muy buenas a todos gente soy elis otra vez y estamos en un nuevo vídeo para el canal un nuevo vídeo para todos ustedes un vídeo que el otro día en el directo del domingo porque esta semana el directo lo hicimos el domingo porque porque el sábado 27 de abril fuimos con caro a ver mago de hoz en girona en la sala en la mirona así y entonces claro como fue el sábado y los directos son los sábados no pudimos hacer directo el sábado y lo hicimos el domingo y el domingo comenté que del concierto de mago dios que estuvo espectacular había grabado tres temas este de hoy es el primero que subimos qué canción aquel arre que tengo de información para comentar información que yo no la sabía por lo que expliqué el otro día también ha cambiado de cantante mago de hoz creo que hace como un año pero claro la última vez que yo lo fui a ver en vivo fue hace dos años y el cantante del zeta sí y lo han cambiado sabe que se está tuvo problemas de espalda y esto que el otro no sé qué lo tuvieron que operar y no sé cuánto y tuvo que dejar la banda quien lo reemplazó quién es el nuevo cantante de mago dios digo nuevo para mí porque creo que es de hace ya un año rafa blas quién es rafa blas el muchachín este que ganó la primera edición de la voz de acá de españa que era un pibe que cantaba heavy metal así todo con sus pelos largos y todo un fenómeno el pibe bueno él es el nuevo cantante de mago dios vuelvo a repetir para los que ya lo conocían nuevo para mí sí también tenemos en la voz femenina tenemos a raquel eugenio que es chana la ve y creo que es un hombre artístico sí que a ella cuando era raquel el juenio porque claro ahora tiene nombre artístico yo la seguí hace un montón porque ella hacía cover de marea y como saben marea es una de las bandas que más me gusta también y me sorprendió también viéndolo ahí para mi gusto les voy a decir la verdad z tenía mejor voz patrick creo que se llamaba la voz femenina que estaba antes de esto también tenía mejor voz pero como saben para mí la mejor voz de mago dios es la de josé de andrea pero bueno eso no va sobre gustos cada uno elige al que más le gusta igual te digo la verdad me sorprendió ver a rafa y me gustó también tiene una voz espectacular también y el concierto estuvo maravilloso así que sin hablar más pasamos a la pantalla del vídeo y desde ahí arrancamos y acá estamos gente acá estamos vamos a arrancar vuelvo a repetir canción aquelarre para todos ustedes me voy a poner los auriculares comentar que el concierto estuvo espectacular la verdad nos lo pasamos súper bien estuvo muy bueno tuvo un poquito de efectos así con fueguito y todo que en este vídeo no se ve pero en los otros dos que tengo sí así que vamos a disfrutar aquelarre para todos ustedes mago de os sala la mirona 27 de abril 2024 en girona para ustedes vamos ahí ahí está el rapa y 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 así que suscríbete que no te cuesta nada nada espero lo que digo que te haya gustado tengo dos canciones más esta la subimos hoy que es el día del trabajador que estoy descansando porque trabajo tanto que hoy es mi día entonces estoy descansando feliz día para todos los trabajadores y todas las trabajadoras del mundo y nada mañana subiré algún otro y pasado el otro ya veré cómo hago pero bueno hoy te traje aquelarre si nos vemos en el siguiente sean felices sin joder a nadie sin joder a nadie sin pisar a nadie sin pisar a nadie pero sean felices es lo que quiero para ustedes la felicidad nos vemos en el siguiente gracias por el apoyo gracias